El éxito está en mi interior. En cambio, el fracaso es la incapacidad del hombre para alcanzar sus metas. La diferencia entre el que fracasa y el que triunfa radica en sus hábitos o costumbres. Y si adquieres esos principios, ¿cuál sería tu meta en la vida? ¡Apégate! Sé parte del cambio de ese mundo. ¡Apégate! Solo gastarás 15 minutos. ¡Apégate! En voz alta el mejor cuento. Que la vida nos mejor y el futuro sea más bueno. ¡Apégate! Sé parte del cambio de ese mundo. ¡Apégate! Solo gastarás 15 minutos. ¡Apégate! En voz alta el mejor cuento. Que la vida nos mejor y el futuro sea más bueno. ¡Apégate! Sé parte del cambio de ese mundo. ¡Apégate! Solo gastarás 15 minutos. ¡Apégate! En voz alta el mejor cuento. Vamos, vuela conmigo al centro de la tierra Que cada vez que leas viviremos puntos nuevos Que nada nos detiene y que todo está aquí escrito Que lo que no has visto es el fruto de tus sueños Vamos, corre sueña y lea en segundos Y en quince minutos le damos la vuelta al mundo Que si hay mil historietas yo te escucho Y entre más fuerte la leas más fuerte es tu futuro Pasa la página, coge y olvida esa timidez Lee con la seguridad de que todo saldrá bien Que el éxito profesional no depende de él Depende también de ti, de ese tiempo que le des Quiero escucharte, vamos a sentir tu voz Alimenta bien tu imaginación Sueña en tu profesión, que el mundo es más pequeño Si lo ves de corazón Apégate, sé parte del cambio de ese mundo Apégate, solo gastarás quince minutos Apégate, en voz alta el mejor cuento Que la vida nos mejora y el futuro sea más bueno Apégate, sé parte del cambio de ese mundo Apégate, solo gastarás quince minutos Apégate, en voz alta el mejor cuento Que la vida nos mejora Oye, padre ocupado de trabajo Si gastarás, solo quince minutos a su lado Imaginarlo con su libro favorito A veces no te pondrá atención Porque así son los niños Pero despierta, mira el mundo se consume En las redes y los juegos que confunden Una sonrisa en un cuento de niños ¿Qué quieres ser cuando sea grande? Quizás lo encuentres en los libros Deja que aprenda de los cuentos familiares Cuéntale historias que lo hagan sentir grande Mira el brillo de sus ojos Que se vuelva un hábito Como revisar sus cuentas de ahorro Que de algún modo cosechas tu futuro Cuando seas viejo lo recuerdes con orgullo Que cuando niño leían juntos Historias maravillosas en solo quince minutos Apégate, sé parte del cambio de ese mundo Apégate, solo gastarás quince minutos Apégate, en voz alta el mejor cuento Que la vida nos mejora y el futuro sea más bueno Apégate, sé parte del cambio de ese mundo Apégate, solo gastarás quince minutos Apégate, en voz alta el mejor cuento Que la vida nos mejora Apégate